a escuchar una importante noticia, fíjense que en medio de tanta información negativa vamos a escuchar al señor Alan Chacón, él nos informa que universidades de Canadá están abriendo oportunidad de estudio para hondureños, esto acompañado con trabajo temporal y en octubre, pese a la situación del coronavirus, pero ya en octubre estaría saliendo el primer grupo de compatriotas con aspiraciones de estudio en Canadá y con una oportunidad laboral. Alan Chacón, ¿de qué se trata esta oportunidad para los hondureños? Bueno, antes que nada déjenme darles las gracias por esta oportunidad. Ysin Canadá es una empresa de gestión canadiense que promueve para Honduras específicamente dos tipos de programas. Uno de ellos es el Express Entry. El Express Entry es un programa diseñado por Canadá y que entró en vigencia a partir del 2015 para ofrecer residencia a todas aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos. Los requisitos son que tenga un inglés avanzado, estamos hablando de 120 puntos en TOEFL, que tenga un nivel universitario, de preferencia con una maestría, experiencia laboral que vaya más allá de los dos años sin antecedentes penales y de preferencia que sea una persona con una edad máxima de 35 años. No quiere decir que esto sea excluyente, para nada, pero es de preferencia 35 años. El otro programa que promueve son programas de estudio, programas en los cuales los participantes pueden tener opción a trabajar en Canadá. Estamos hablando de diplomados que pueden ir de seis meses de estudio acompañados de seis meses con un permiso de trabajo. Diplomados que tienen un año de estudio más un año de permiso de trabajo. Estos diplomados, es necesario que la persona hable inglés, porque de esta forma se evita un tiempo dentro de Canadá para el manejo, para aprender a hablar el idioma inglés. Y esto se puede convertir en una desventaja si el participante no habla el idioma, ya que tendrá que estudiarlo y durante el tiempo que esté estudiándolo no tiene permiso de trabajo. Son programas que tienen muchas bondades. Cuando están estudiando, tienen derecho a trabajar 20 horas a la semana y al terminar los estudios, pues tienen un permiso de trabajo que puede ser de 40 o más horas a la semana. ¿Cómo optar a los hondureños a estos diferentes programas? Pues primero es la voluntad, el deseo. Si bien es cierto, son programas que se desarrollan con el fin de que las personas puedan obtener puntos para alcanzar una residencia, es necesario mencionar que son programas dentro de universidades privadas en Canadá. Estos programas cuentan con becas actualmente, pero son becas parciales. Así que es necesario considerar estos elementos para poder aplicar y que esa aplicación sea fructífera para quienes lo hagan. ¿A dónde pueden llamar los hondureños que están interesados? ¿Cómo no? Les doy un correo electrónico. Mi correo es alan.chacon.ca. Mi número de teléfono es el 99 48 27 28. ¿Ya hay hondureños en este programa? Definitivamente. Tenemos ya muchos hondureños que se prestan, la mayoría, a viajar en enero. Tenemos unos cuantos que se van en octubre para comenzar a aprender el idioma inglés y comenzar ya los programas formales a partir de enero. Es importante mencionar también que en estos programas hay algunos que tienen más beneficios que otros. Por ejemplo, hay un beneficio por parte del gobierno canadiense que se le denomina Post-Graduation Award Permit. ¿Qué significa? Son programas que permiten que el estudiante pueda viajar con su familia, con su esposa y con sus hijos. Y da el beneficio que aquellas personas, el estudiante, perdón, pueda trabajar 20 horas a la semana, el cónyuge pueda trabajar 40 horas a la semana y los hijos en edad escolar y de colegio puedan entrar a la escuela o al colegio de manera gratuita. Son grandes beneficios, pero repito, son en universidades privadas y este último que les mencioné que tiene el beneficio de Post-Graduation Award Permit está orientado más que todo para licenciaturas y maestrías.